Y con el truco que os he dado, está la carne tierna, tierna. Os voy a demostrar que está, que se deshace. Hola, hoy voy a hacer un guiso de carne de cerdo con patatas y guisantes. Estos son los ingredientes que voy a necesitar. Tengo la patata hecha a cachelo y grandecita, puesto que la vamos a hacer en olla express. Pimiento, verde, zanahoria, cebolla, tomate rallado, vino blanco, un vasito, los guisantes. Y ahora tengo aquí la especie. Tengo ajo, una hojita de laurel, una guindilla, que a mí me gusta picante. Si no os gusta picante, pues no la echéis, yo la voy a echar. Pimienta negra, tomillo y un poquito de pimentón dulce. Bueno, y ahora os diréis, os preguntaréis, ¿dónde está la carne? Pues la carne está aquí. Sí, ha estado macerándose toda la noche en aceite, perejil, sal y pimienta. Y unas gotitas de vinagre, media cucharadita de vinagre. Esto hace que la carne luego se deshaga de tierna. Es importante. Es un truco que ya lo di en otro vídeo que se llama carne con tomate. Así que vamos a proseguir. Voy a poner en una olla express, voy a poner un poquito de aceite, pero poco, porque vamos a utilizar todo este que me ha salido aquí, que me sale aquí. Primero, echa un poquito de aceite. Y vamos a volcar toda la carne. Una vez que ya la tengo un poquito doradita, no la voy a sacar. Ahí mismo le voy a incorporar toda la verdura. Y el ajo y la guindilla. La especias no. Y así la vamos a dejar que poche. Le voy a echar sal, porque así va a sudar la cebolla y se va a poner antes más blanquecina. Ahora le voy a echar el tomate. Y también las especias. Los guisantes no, porque los guisantes los tengo aquí reservados para cuando abra la olla, lo echo. Y mientras reduce la salsa, o sea, el caldo que le quede, pues se hacen los guisantes. También le voy a echar las patatas, que moren un poco. Y por último le echaré el vino blanco. Así. Le echo el vino blanco, la hoja de laurel y agua que, ahora veréis, que cubra, pero que no mucho. Así. Con esta es suficiente. Sal no le voy a echar más hasta que abra la olla. Ahora le ponemos la tapa. Y la voy a dejar, cuando ya empiece a silbar, le bajo el fuego al mínimo, y bajo, fuego bajo, y la voy a dejar 15 minutos. A los 15 minutos apago el fuego. Antes de cerrar la tapadera, la olla, le echo un poquito de colorante. Si queréis, podéis echar la azafrán. Bueno, y ahora, le pongo la tapa, y cuando empiece a silbar, 15 minutos. Nos vemos. Bueno, ya lo he tenido los 15 minutos que os he dicho. Ahora no quiero moverlo mucho para que no se me destrocen las patatas. Pero, lo voy a dejar unos cuantos minutitos, como los guisantes son tiernos, pues en unos cuantos minutos de hervir, pues ya moveremos la olla así. Para no romper. Lo voy a dejar hervir unos cuantos minutos, y ahora continuamos. Continuamos, que será, apartarlo, y probarlo de sal. Así ha quedado mi guiso de carne con patata. Y con el truco que os he dado, está la carne tierna, tierna. Os voy a demostrar que está, que se deshace. Le meto el tenedor, y se deshace completamente. ¿Veis? Se deshace. Toda la carne está súper tierna. Bueno, pues, espero que os guste. Deditos para arriba, y hacerlo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.